Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les tengo una super noticia. Para las personas que viven en países de climas húmedos o tropicales húmedos como el Panamá, les tengo un super hallazgo. Hace unos meses atrás, yo entré a una tienda por departamento aquí en Panamá que se llama Feliz de Maduro. Ellos tienen la marca, ellos traen o distribuyen la marca Smashbox aquí en Panamá y por pura casualidad pasé y estaban en descuentos, estaban 20% de descuentos. Y a mí siempre me han gustado las marcas Smashbox. Tengo uno que otro producto y ese día definitivamente un buen par. Y yo ya había hecho una investigación con respecto a un delineador en gel. No. Sí, un delineador en gel, se le llama así. Que ellos tienen que es, no solamente a prueba de agua, pero se seca enseguida. Es como bien resistente a la humedad, al agua. Y no sé si a muchas chicas les pasa, pero por lo menos aquí en Panamá, si tú usas delineador para delinear la línea de la pestaña, podría ser ya para después de mediodía, mitad del día. Al final, ya para las 5 de la tarde, el delineador se traspasa, por lo menos me pasa a mí, al pliegue del ojo o la contra del ojo. Algo sumamente incómodo, nada estético. Y siempre me ha parecido muy difícil encontrar un delineador que aguante, a pesar que digan que es a prueba de agua. Así que yo ya había visto este delineador, este delineador Smashbox. Y ese día aproveché el descuento y lo compré. Es este, viene en este empaque. Este es el empaque. Me encanta el empaque, el empaque de Smashbox. Totalmente elegante, en negro. Este se llama Jet Set Waterproof Eyeliner. Y el color que compré es Midnight Black. Este es el negro que ellos tienen. Esto tiene 3.4 gramos o 0.12 onzas. No es así de grande. Es así de grande. O sea, básicamente para mí es bastante pequeño, pero tiene muy buena cantidad de producto. Como ven, ya lo he usado bastante tiempo. Y les voy a decir algo. Este es el único delineador que yo me he podido colocar para delinear la línea de las pestañas o del ojo. Y que realmente me aumenta todo el día. Es algo impresionante. Yo quedé asombrada porque a pesar que he utilizado yo para los productos que son a prueba de agua, ninguno funciona. Siempre he terminado traspasándose al pie del ojo, acá arriba. Al final del día. Y quedé muy sorprendida porque en efecto funciona. Así que si alguna de ustedes chicas les pasa esto, les súper recomiendo este producto. El precio de esto a mí me costó, el precio original creo que es $22 dólares. Sin embargo, yo lo cocié después me salió en $17. No es económico en el sentido de que si se buscan un delineador de farmacia puede estar entre $8 a $10 dólares, tal vez un poquito menos. Sin embargo, esta cuesta $22. Trae una buena cantidad de producto, $3.80 gramos. Es bastante razonable versus el precio y versus lo que hace el producto. Porque créanme que a mí no me dolió en ningún momento pagar. Yo pagaría después los $22 dólares más impuestos por comprar esto cuando se me acabe solamente por el hecho de que no he encontrado ningún otro producto que haga lo que hace esto aquí por lo menos en Panamá con la clase humedad que tenemos aquí, que es un 80% durante el año. No he encontrado nada más en el mercado aquí en Panamá accesible localmente que den los mismos resultados. Si ustedes conocen algo parecido o están en otro país, pero tienen este mismo problema de humedad, me encantaría saber qué opciones has encontrado. Por favor, déjamelo en la sección de comentarios. Pero básicamente me encanta. El envase es hidrio. Esta parte de abajo es hidrio. Y la parte de arriba es plástico. Es como cualquier otro gel delineador. Viene en el tarrito y hay que utilizar una brocha. Así que esto, qué tan práctico es, no sabría. Mucho más práctico son lápices. Lápices delineadores. Esto tienes que utilizar por fuerza una brocha aunque sea. Algo que puedes utilizar para sacar el producto y aplicarlo a diferencia que el de lápiz solamente te lo tienes que colocar. Creo que está en la descripción de cada uno. En lo personal me encanta. Es un producto sumamente recomendado. Eso es todo por ahora. No olviden suscribirse. Estoy ahora mismo teniendo un sorteo en mi blog. Voy a dejar el link debajo si quieren participar. Es sumamente sencillo. Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.